Y entonces, si me voy a dar un poquito de... Es un momento como ustedes, siempre cada vez que venga, cada cuatro o cinco meses, si Dios nos permite, traerle ese equipo para ustedes se lo donen a las personas que en verdad lo necesitan, porque hay mucha necesidad en el país. De verdad, Marisol, qué hermoso lo que haces. Muchas gracias. Fíjame una cosa, yo pensé que estabas viviendo acá en Dominicana, entonces ¿dónde nace corazón antiguo? ¿Qué es lo que nace el corazón antiguo? ¿En qué parte estás allá? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy en Lehigh, Acres, un pueblito cerca de Fort Myers. En mi tiempo libre me dedico a eso, tengo mi fundación abierta allá, a buscar esa silla, esa amuleta para traerla aquí. En verdad que aquí hay mucha necesidad de las personas que necesitan ese equipo. Tienes un equipo detrás de ti trabajando contigo, ¿verdad? Sí, tengo mi hermano, mi hija y unas cuantas amistades que ponen manos a la obra y me dan fuerza y me ayudan todos los días a salir a buscar eso donde quiera que se encuentre y nosotros lo buscamos, gracias a Dios. Qué bendición de verdad lo que estás haciendo allá para traerlo a este país que también está necesitado y que no tenemos la educación ni la conciencia de todas estas personas que están en sillas de ruedas o necesitan bastones o amuletas y no las tienen. Correcto. Es bueno que digas eso, que no tenemos esa conciencia porque aquí tenemos una seguridad social aquí y la persona asegurada, cuando sufren algún accidente, no se le dan ese tipo de cosas. Una persona que de un accidente ya no puede caminar o debe usar un mandador, la seguridad social tiene que darles, no solamente la medicina ni la operación, pero aquí eso no se estima. También me he dado cuenta que he ido a muchos sitios turísticos y me doy cuenta de que no hay la movilidad para que ustedes puedan pasar en los baños. O sea, eso me ha llamado muchísimo la atención porque digo, wow, qué increíble que viene una persona en sillas de ruedas. ¿Cómo hace para pasar por este pasillo? ¿Cómo hace también para disfrutar de las cosas hermosas que tiene este país a nivel de turismo? Las personas que están como yo se cogen de todas esas cosas. No podemos subir, no podemos accesar, no podemos ir. Pero no debería de ser así. Esa es una verdadera discriminación. Bueno, ya en el país se está hablando de eso, de adecuar el país, de hacer una reivinería. Se está hablando, por lo menos, antes no se hablaba. Tenemos un director del Consejo de Discapacidad que sí, es la primera persona que está tocando el tema y lo está transversalizando en diferentes organismos para que lo tomen en cuenta. Pero el proceso va a ser bien difícil por nuestra cultura. Nuestra cultura ve que esa persona no debe estar ahí, debe estar encerrada en su casa. Esa cultura que tenemos, por eso no se nos visualiza. Oye, yo creo que, Marisol, tú ya que estás moviendo todo esto, deberíamos, y me incluyo, y digo deberíamos porque yo quiero que cuenten conmigo mientras yo está acá en el país, de hacer talleres, de promover para estas personas talleres motivacionales, a promover todo lo que es trabajo, porque estas personas también son seres humanos. Estos son los hijos del Señor, están diseñados, están pasando por esta situación. Eso no significa que no tengan derecho a disfrutar, a trabajar y a ser respetados como todos nosotros. O sea, no puede ser posible. Yo creo que deberíamos hacer algo para llamar la atención, unos talleres o hacer esto que ustedes están haciendo. Que la gente vaya conociendo de verdad un poco. Estas personas son increíbles, señores, porque la discapacidad no está en las piernas, la discapacidad está en la mente. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar esa área. Te voy a invitar a fin de mes, a ver si también puede ir mía, al Club Comanca, la gente va a tener una actividad, la persona está muy capacitada, que es un taller de orientación, para sus derechos, como hagan sus deberes, sus derechos. Para que se empoderen y no tengan nada. No, lo importante es poder poner un granito de arena en esta situación que ustedes están haciendo tan hermosa, de verdad. ¿Cuándo va a ser ese taller? Sí, eso es lo que yo estoy hablando. ¿Y de qué se va a tratar de todo lo que es motivación? Motivación, ¿cómo crear una microempresa? Porque sabe también, hay un problema, las personas con discapacidad. Aquí en el país no se dan trabajo, no se dan empleo. Oye, eso es lo que estoy hablando. ¿Cómo es posible que no nos empleen? En Estados Unidos, en Apple, tú vas a todas esas tiendas y hay una persona en sillas de ruedas. Tengo muchísimos amigos, en sillas de ruedas tengo muchísimos amigos compitiendo en carreras en New York y todo esto. Y digo, es otra cosa, ya que se copian tanto de Estados Unidos porque también no copian eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un proceso. El país va dando los pasos. Yo sé que será bien difícil porque yo mismo eso, yo tengo una discapacidad y veo lo que... ¿Hace cuánto tiempo estás así? Ya tengo 30 años. Esa fue la siguiente que he sufrido y solo tenía 27 años. Y bueno, yo le he servido de guía a ella porque conozco todo el sector de la discapacidad en el país, sé quiénes necesitan, quiénes no. Y le he orientado y bueno, hasta ahora ha hecho tremendo trabajo porque ella la lleva a domicilio. Ella no importa, calle, callejón, ella va a donde sea. Y entro, tú sabes, con peligro porque hay mucho peligro en esos barrios. Y yo llego hasta allá y miro a la persona, hago un video, ¿entiendes? Veo la necesidad de la persona y le donamos lo que necesita. Así sea la silla o las amuletas o los andadores como también el alimento. No sé. No sé.